Se vuelve, antes no solo que persigues a la bestia Sin grito, con hambre en tus dedos Estás sorprendido y feliz paz Una vez, dos veces y de nuevo Vuelve en tu beso Ahí está sonando Fibis, esta banda que sonó hace mucho tiempo Pero que siempre están los amigos dando vueltas con los Piliés, Cafarata El Gonza, el Gonza Bueno, el Amico en la segunda viola Juanse, el Rajo Y mucha gente molestando por ahí, ¿no? Sí, pero eran invitados para que vengan a molestar Queríamos que vengan a molestar Hasta nos llevaron a cantar a mí, déjenme Pero por supuesto, ¿por qué no? Para que estén los amigos Toquete voto No, ¿por qué no? No, canté, canté en devoto En las Pure, casi conozco Córdoba con la banda No sé, ¿qué me faltaba? Bueno, me quedó eso lo de Gonzalo, ¿no? Muchas tocadas ¿A qué se refería eso? No, por la cantidad de lugares que fuimos a tocar Ojo a lo que va a decir Se entiende, ¿no? Ah, muy bien Se entiende, no, no, por supuesto No, porque por ahí terminaba en estados realmente poco creíbles de lo que después contaba En un asado y ese tipo de cosas Sí, no, 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 fueron todos momentos hermosos La verdad que justamente eso En aquellos tiempos era lindo Había muchas bandas Pero también con el estilo que teníamos nosotros No era tan común Hacíamos un poco de grunge Teníamos un poco de sangre ahí De grunge Entonces yo creo que fue algo diferente quizás Para aquellos tiempos Estando en, bueno, ya el post-grunge de los 90 Nosotros ya a principios del 2000 fue cuando ya creamos todo esto Y la verdad que, bueno, como decía antes Lo disfrutamos tanto porque fueron vivencias tan lindas En todos los lugares siempre nos atendieron muy, pero muy bien Éramos muy compañeros El clásico día jueves de ensayo en la casa de Tano Muchos amigos, todos iban a comer Hablando de, qué sé yo, de 15 personas Todos los jueves, 10, 15 personas Por eso fue una vivencia muy, pero muy linda Bueno, hablando de Tano A ver qué dice el capitán del equipo Hola Majo, hola Chelo Y hola Edu Te habla el Tano ¿Cómo andás? Acá andamos en Italia Te mando un abrazo muy, muy fuerte Les quiero contar que Edu fue para mí una persona súper importante En los 13 años que estuve viviendo en Argentina Con él pasé todos los mejores momentos que puedo recordar de mi vida pasada por allá Estuve en todas las cosas que yo hice Estuve en todas las cosas importantes para mi crecimiento Y la verdad que sin él no sería la persona que soy Así que más allá de ser mi mejor amigo Fue un hermano Fue un hermano de verdad para mí Ya les voy a contar todo lo que hicimos juntos Y verán por qué les cuento esto Bueno, qué anécdotas contarles Hay a montones La verdad que es muy difícil contarles una sola anécdota del Edu Estuvimos haciendo con él la radio Estuvimos tocando juntos en Fibis Estuvimos organizando recitales con todo lo que fue Sonoria Producciones Y seguramente él será muy bueno para contarles Todo esto en el detalle La anécdota más divertida que me acuerdo del Edu en la época de radio Ya que están en radio en este momento Es el día en que le clavó hoy 32 de mayo Y bueno, fue realmente increíble Las carcajadas que nos largamos al aire En la época de Galaxia Nosotros estuvimos haciendo juntos música con la tribu en Antena 1 Y después estuvimos haciendo en Galaxia Vuelo 88 en el año 2000 En donde conocimos Laura Y también de ahí arrancó toda la historia de Fibis Y bueno, la verdad que con Edu hicimos algo que fue siempre un sueño mío Él me acompañó en todo Y de ahí se afianzó cada vez más nuestra amistad Y con todo lo de la música también Fue siempre el primero a decirme que estaba a mi lado Cuando quería organizar esas locuras De traer bandas de Buenos Aires En esos años era muy difícil Eran los años 2000 Comienzos de los años 2000 La música que escuchábamos juntos Era la música buena de aquellos años De los años 90 Y con eso soñábamos de volvernos una de esas bandas de garaje Y de traer y codearnos con músicos famosos Y de ahí nació toda la movida La pequeña movida que logramos hacer juntos Con los chicos de Sonoria Y que de paso saludo con tanto amor Y con un enorme abrazo Bueno, para cerrar y para saludarlos Les cuento que en esos años Nos escuchábamos música grunge Todo lo que se desprendía de la música de Seattle De Nirvana y demás Y la verdad que, como les decía antes Soñábamos de tener ese sonido Soñábamos de hacer un grupo Y lo terminamos haciendo Con Phoebus logramos ir a tocar a las selecciones de Cosquín Rock Y como no quedamos seleccionados Nos fuimos directamente a la peatonal de Cosquín A tocar todos juntos Fueron años de rebeldía Fueron años de amor por el arte Y la verdad que ese sonido Esos sonidos me siguen emocionando hoy Cuando lo escucho en la radio O cuando me pongo un CD La verdad que Edu no era tan de ese palo Y más de una vez lo he descubierto Escuchando a escondida In excess Y bailando de forma muy poco De hombre, digamos Pero bueno, siempre lo quise igual Aunque él tenía un poquito esa onda In excess Que tenemos que hacerle Así que si quieren agasajarlo Pongan Suicide Blonde In excess Y lo verán bailar De esa forma tan particular Bueno, los saludo Los abrazo muy, pero muy fuerte Los quiero mucho Le agradezco de este momento Y Edu Seguí siendo la persona estupenda Es fantástica que sos El mundo te quiere Yo te quiero muchísimo hermano Y nos vemos muy muy pronto Chau a todos Y malos conocidos Chau Ahí está bailando Eduardo Hermano querido Tano Había ciertas cosas que no tenía que contar Pudimos comprobar cómo bailaba La contó Por eso es un hermano ¿Cómo le contó todo? Rigo bárbaro Si vos Claro Si contaras Cómo lo conociste Y toda la historia ¿Te acordás? Claro, exacto Esa de... Bueno No vamos a entrar en detalle El tiempo pasa Bueno, la excusa de este bloque Era justamente esto También de sorprenderte Muchas gracias A ustedes por la producción Que han realizado Terrible Me sorprendieron La verdad que quedé Si no veníamos ¿Dónde nos metíamos los mensajes? Le mandamos un saludo A nuestro querido Kikito Sosa Que también fue parte Le mandamos un saludo grande Fue parte de Fibis también Estuvo en cada viaje Zonal El estar Trabajando No tenían que llevar a la fuerza Lo tenían que llevar a la fuerza Y él terminaba radio Ni se iba a dormir Ya salía con nosotros Por la mañana Sí, en el caso Que teníamos que ir Cuando fuimos a Córdoba Sí No, pero sí Había sido Sí Un tipo mediodía Y bueno Después pasamos una tarde Y a la noche Que estuvo el evento Allá En La Voz Pero bueno Como te decía Kike siempre estuvo con nosotros En viajes En recorridas En comidas En todo Todo lo que fue Fibis en aquellos tiempos En aquel Hermoso Pasado que tuvimos Con el grupo Como decía Majo Agasajar un poco Aquellos que formaron parte De la radio Que nosotros escuchábamos Exacto De alguna manera La música también Que nos llevaba a escuchar Determinados programas Como El de Galaxia Como el de Antena 1 Y bueno Es un poco devolver eso Con este programa Y las cosas de la vida Laurita Pilés Terminaba su programa Y arrancábamos nosotros Ella nos dejaba La Rolling La revista Rolling Para que nosotros Sigamos Tirando info De todo lo que Aparecía Y las cuestiones Las cosas de la vida Terminó que formamos Una banda Hermosa Con su hermana Luisi Por eso Todo viste Son cositas Que van saliendo Y el destino Después La verdad que es hermoso Bueno Te agradecemos Edu A ustedes chicos Vamos a terminar Con uno de los temas Que trajo Edu De rock alternativo Con esta excusa Pero que no viene mal De siempre recordar Esta música Que sonó Y que formó parte De nuestra memoria Ella forma parte Pero de todo lo que Nosotros coleccionábamos A nivel musical Abrazo grande Para todos los chicos De las notas Estas Que tuvieron con cada uno Un abrazo gigante Porque va a quedar En mi cabeza Y en mi corazón Y hoy con la música Me prometiste Una primicia Una primicia Estamos tratando De armar una banda No vamos a dar el nombre No, no, no Hasta que no terminemos De hacer el trabajo De los temas Obvio vamos a hacer covers Con particularidad De temas Que no son muy comunes Escuchar En las bandas Que hacen justamente covers Como para Dar una identificación Una identidad Diferente A este proyecto Con Gustavo Navarro Va a estar Conmigo Que tratamos ya En tiempo pasado Crear algo Que no se pudo Realizar Pero ya después Vamos a Cuando lo tengamos Preparado Listo Vamos a venir nuevamente A visitarte A visitarlos Para ver Que es lo que Que es lo que Está saliendo Eduardo Macaño Conductor De radio De aquellos años Finales De los 90 A principios Del 2000 En FM De San Francisco Con programas Que muchos seguíamos Junto a D'Amico Y muchas de las producciones Que teníamos Bueno no nada Que bueno Que siempre Resurja buena música Cuando hablabas De esta banda Que bueno Esperamos con ansias Que nos vengan a visitar Y quería Hacer un comentario Sobre las bandas Alternativas El rock alternativo Está bueno Que también Para los pibes Que nos escuchan Muchos pibes Que recién arrancan En la música En el rock Está bueno Que conozcan Si no conocen Y que vayan Sumergiéndose En esta onda Que también A ellos les sirve Para Bueno Si están en la onda De la música Están tocando También les sirve Como influencia Entender que las bandas El que crea bandas Para los chicos también Entiendan Que es algo Para divertirse Que tienen que disfrutar Y que no tienen vencimiento Porque Se desarma una banda No termina Se pueden armar Muchas más bandas Es como que no tiene fin Simplemente tener El gusto Las ganas Para seguir Y como nos dicen Muchos de los artistas Que entrevistamos Está bueno tener un abanico De eso se trata No solamente Enfocarse En un estilo Sino Conocer un poco más De otros estilos Y bueno Justamente El rock atternativos Es una buena opción Mucha fusión En los últimos años Por ahí después Del 2000 Hubo mucha fusión De estilos Como el new metal O sea Se fueron generando Muchas fusiones Y que todavía Yo creo que están Se siguen haciendo cosas De ese estilo Por eso Hay que hacer Trabajar a la cabeza Siempre hay mucho por hacer Bueno Salud Edu Muchísimas gracias Gracias a todos Un abrazo grande para todos Los que participaron en esto D'Amico No sé si lo está Escuchando Es un grande Está roncando Está roncando Bueno pero le vamos a pasar La grabación seguramente Un abrazo grande Tano Un abrazo grande Nos despedimos con música Que trajo Edu ¡Suscríbete! ¡Más! ¡Suscríbete! 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 Gracias.